Hoy es martes, los martes en Córdoba. Hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Hoy la socióloga Sara Pasadas, que ha dedicado su profesión a la interpretación de los números y las encuestas, va a comentarnos una imagen. Un fotograma de la película La Tierra de los Toros, de 1994, rodada en Córdoba. Y con guión, música y dirección de la poeta, bailarina y actriz Musidora. Una imagen que podrán ver en RadioCordoba.es y que ahora tendrán que imaginarse. Esta película inventa el documental ficción, el ducoficción o la autoficción, que ahora está tan de moda y tan de debate. En la Wikipedia aparece Robert Flaherty como el primero, pero no le hagan caso. Su película es de 1926. Su función, la función de esta película, era formar parte de un espectáculo en el que Musidora cantaba y bailaba y que presentaba en gira por España y Francia. De hecho, en uno de los intertítulos de la película, la película es muda y tenía una serie de intertítulos que iban apareciendo, se leía que Musidora tenía que partir para su siguiente compromiso y aparecía el nombre del lugar donde realmente se estaba proyectando la película. Este fotograma, el fotograma que va a comentar Sara Pasadas, cuando se rodó en Córdoba en 1922, sirvió para mostrar una imagen romántica de la ciudad y del torero y para introducir un espectáculo en vivo. Visto ahora por Sara Pasadas, sirve también para memoria de Musidora y para desplazar la mirada del torero hacia el artista. La escuchamos y lo vemos en radiocordoba.es La escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. La imagen, en blanco y negro, muestra a un caballero en traje que ejecuta un pase de toreo con el chal de una de las dos mujeres que observan atentas el lance. La acción se desarrolla en lo que intuimos es el dormitorio o el camerino de la dueña del improvisado capote. El señor en cuestión es Antonio Cañero Baena, rejoneador cordobés, al que se le atribuye la invención del toreo a caballo tal y como lo conocemos hoy. Pero no quiero detenerme mucho en él. De Antonio Cañero ya conocemos suficiente en esta ciudad y no todo es bueno. Por el contrario es ella, la dueña del camerino y del chal, quien atrae poderosamente nuestra atención desde un lado de la imagen. Su ropa, su peinado, pero sobre todo su actitud risueña y distendida resultan radicalmente modernos en una escena que fue rodada en Córdoba en 1922. Porque la imagen es un fotograma extraído de la tierra de los toros, una de las cuatro películas que la mujer risueña de la foto escribió, produjo, dirigió y protagonizó en los cinco años que vivió en España a caballo entre Madrid y Córdoba. Jean-Goc, más conocida por su nombre artístico Musidora, vino al mundo en 1899, en París, la misma ciudad en la que poco más de tres años antes había nacido el cine, de la mano de los hermanos Lumière. La niña se interesó pronto por la arte y estudió pintura antes de asomarse a las tablas donde descubrió su verdadera vocación, como actriz de Bodeville I y más tarde en el cine. Musidora fue la primera mujer fatal del cine francés, imagen a la que contribuyó su personaje de Irma Beppe en la película de culto Le Vampire. También fue musa de los surrealistas Breton y Aragón quienes le rindieron homenaje en su obra El tesoro de los jesuitas y protagonizó cerca de 100 películas a lo largo de su carrera. Sin embargo, ni su talento, ni su fama, ni sus contactos en el mundillo le fueron suficientes para dar el salto a la dirección de cine. Muchos de los proyectos que intentó dirigir terminaron siendo firmados por hombres y en otros muchos logró su propósito solo tras aceptar que un hombre le acompañase en la codirección. Lejos de renunciar a su pretensión, Musidora fundó, Atención, en el año 1919 su propia productora, tomando a partir de ese momento el control total de sus películas. Como productora, guionista, directora y protagonista, firmó siete películas a lo largo de su carrera, cuatro de ellas rodadas en nuestro país. Finalizada su etapa española, volvió a París en 1926, donde apartada del cine, se dedicó a la pintura, la escultura y la escritura. Publicó un par de novelas, así como numerosas obras de teatro, guiones, canciones y poemas. A partir de 1944 y hasta su muerte en 1957, trabajó en los servicios de documentación de la Cinemacteca francesa, cerrando así el círculo de una vida libre y dedicada al cine. Supe de la existencia de Musidora en el verano de 2014, cuando asistí a la presentación de un documental sobre su vida y a la proyección de su película La tierra de los toros, que la Filmoteca de Andalucía había restaurado unos años antes. Me sorprendió ver cómo el interés de gran parte del público se centró más en la figura del rejoneador que en aquella mujer de mirada penetrante que me había encandilado. Por eso quiero que esta imagen sirva como invitación. Una invitación a abrir el foco, a mirar en los márgenes, a adivinar a la cineasta pionera y adelantada a su tiempo tras los rizos y la sonrisa descarada de la mujer de la foto, a encontrar a la musidora que se oculta en esa huela de pelo y uñas carmín que escribe como los ángeles. A reconocer, en fin, a todas las musidoras que nos acompañan en nuestro día a día, como nuestra amiga Carmen López, que nos dejó hace pocas semanas y que alternaba el trabajo de limpiadora y el activismo político con su aguda pluma de poetisa. Una invitación, en definitiva, a apreciar el talento femenino que es mucho y que sigue pasando desapercibido. El Inquilino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!